Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a hablar en inglés para hacer una discusión mejor. Ya sabemos que hay la elección de interpretación en pantalla. Este es el panel 7. Y vamos a hablar de cómo hacer crecer el mercado de infraestructuras en Brasil. Vamos a hablar de casos de éxito y retos pendientes. Tenemos a Pablo Pereira. Mi nombre es Pablo Pereira. Soy experto en APPs en el BID. Hablo desde Washington. Y tenemos tres ponentes. Marco Siquiera, que también trabaja en el departamento de APP del BID, basado en San Paulo. Yo también tenemos a Ian Twain, que es gerente de APPs en Latinoamérica y el Caribe en el IFC. Tenemos también a Guillerme Martins, que es jefe del programa de alianzas de BNDES, de alianzas de inversión. Y que habla desde Río, lo imagino. Voy a hacer una introducción sobre el contexto de nuestra discusión. En este panel vamos a hablar de iniciativas de éxito, una joint venture entre el BID, IFC y BNDES. Y vamos a hablar de alianzas público-privadas y también vamos a hablar de la preparación de los proyectos. El fondo de preparación de proyectos que gestiona IFC, dinero invertido de todas las partes y con mucha colaboración. Desde que empezó en 2007, pudimos dar apoyo a muchos proyectos de infraestructura en Brasil y otras partes. Y se trata de un caso de éxito. Y vamos a empezar, como dije, la estructura de gobernanza de esta estructura es bastante única. Tenemos una joint venture entre tres instituciones de desarrollo. El Banco de Desarrollo Nacional de Brasil, el BID, un banco regional que tiene enfoque en Latinoamérica y el Caribe. Y también tenemos ahí IFC, que es una institución global. Y a lo largo de los años, la institución ayuda a los gobiernos en todos los niveles a preparar proyectos y también difundir el conocimiento y entrenar a la gente. Y muchos se han beneficiado, hablamos de los que trabajaron en Brasil, como por ejemplo yo. Yo fui uno de los primeros clientes de esta institución, de esta unidad en 2007. Para mí es un gran placer estar aquí con este panel de ponentes de expertos en este área para hablar de una experiencia tan exitosa. Voy a hablar con... Vamos a empezar con Ian. Y después vamos a pasar a los otros ponentes. Ian puede darnos su visión porque cree que el instrumento es tan exitoso y cómo se pueden comparar las experiencias diferentes que ha tenido en IFC. Sí, sí. Muchas gracias por invitarme a hablar, hablarles. Uno de los retos de la infraestructura global es dar apoyo a los proyectos de infraestructura. Hay fondos disponibles para muchos proyectos. Entonces tiene lugar en muchas partes del mundo, muchos intentos por medio de agencias de desarrollo de proyectos nacionales o multilaterales, instituciones y también en África y otros institutos de desarrollo en África y otros países. Hubo también joint ventures, como la que hablamos hoy, en otros países también. Y cuando pensamos en los retos, mucho la combinación del conocimiento, el compromiso con los proyectos y todos los pasivos y las responsabilidades y las mejores prácticas. Y todo es paquete de due diligence y todo que se necesita hacer. Y uno de los éxitos de este proyecto es la combinación del conocimiento local que viene del BNDES. Especialmente, quisiera decir de todos, pero especialmente del BNDES y el equipo de Brasil. Y también el conocimiento de la estructuración internacional y mejores prácticas del IFC y del BID. Y son una de las claves del éxito. Y también, además de eso, hubo un énfasis en un análisis estricto de los riesgos, o sea, proyectos muy buenos. Y el resultado fue, claro, este éxito de los proyectos con tasas de bastante, bastante grandes, del 80% de éxito. Y con inversiones exitosas. Y ahora a una tasa de 60% en todos esos negocios globales. Pero hay que considerar las tasas de éxito de otras iniciativas por todo el mundo, incluso en África. Creo que este es una señal de que pudimos combinar las fortalezas del conocimiento de proyectos, los fundamentos del proyecto y en todos los niveles en Brasil y juntarlos en una buena estructuración, un paquete para las ofertas. O sea, si se puede comparar con otros proyectos internacionales para navegar en los ambientes locales y políticos. Y también otros casos donde hubo limitaciones en las compras nacionales. Muchas veces hay que elegir los consultores más baratos. O sea, el mejor valor por el dinero. Y eso para mí fue uno de los de las claves. Y cuando se compara con otras combinaciones equivalentes en el mundo y también internacionales y multiculturales, tenemos entonces iniciativas similares. Muchas gracias. Gracias, Ian. Por tu explicación de cómo tú ves cómo ESP se compara con otras experiencias en el mundo. Le voy a dar la palabra a Guilherme. Guilherme, tú has dicho que la presencia del BNDES ha sido clave en PSP. ¿Podrías hablar de tu punto de vista? ¿Por qué han tenido tanto éxito las PSP? ¿Y por qué estás tan comprometido en esta iniciativa? Gracias al BID y también al BNDES y al IFC por hablar sobre la infraestructura. Ian Mark, ha sido un placer compartir esa explicación. ¿Cuál es el mecanismo de entrega? Está totalmente alineado con lo que ha mencionado Ian. Hay algunos puntos que quisiera señalar. Primero, que es los proyectos de entrega de instrumentos. son importantes para el gobierno y los gobernadores que han contratado este mecanismo para el uso de la sociedad, que ha movilizado miles de millones de dólares en capital. Y tenemos esta cartera exitosa. Y es el primer elemento de cómo vemos el éxito y las entregas que el mecanismo ha alcanzado. Segundo, una gran parte de los proyectos se han vuelto de referencia en el sector. Hay dos iniciativas, por ejemplo, en el sector de la salud, por ejemplo. El rol de las APPs se han desarrollado proyectos, por ejemplo, en Bahía, un hospital de suburbio que se volvió un referencia. Y también en Belo Horizonte tenemos también APPs sobre educación. Y también en San Pablo tenemos un programa. Y debido al mecanismo también en el gobierno federal, ha introducido innovaciones. Y este es el punto de partida para que otros proyectos y otros gobiernos tengan proyectos. Las mejores prácticas introducidas por el mecanismo se han vuelto una referencia en la propia cartera. Otro tercer elemento de éxito es el equipo del IFC y también aliados que trabajan con el riesgo del mecanismo que he visto en este periodo. Parte del equipo de BNDES, que trabaja en nuestra unidad de asesoría de APPs, trabaja también con el IFC en estos proyectos. Y seguramente eso ha sido muy relevante para aportar a la pericia de nuestro equipo. Y cuatro, las empresas de consultoría que se acostumbraron a trabajar en esta área y ofrecen también sus experiencias de registro para otros gobiernos. En términos de los factores que permitieron estos resultados, me gustaría destacar tres. Primero, la estabilidad. Tenemos una estructura de 14 años que funciona a favor de diferentes gobiernos en términos a nivel federal, a nivel estatal. Tenemos un equipo de expertos que trabajan juntos como aliados y también las lecciones aprendidas en varias dimensiones como modelaje de crédito, cómo contratar buenas consultorías, cómo administrar contratos, la estabilidad y el track record se ha formado en estos 14 años. Ha sido muy importante. Después, según la selección de proyectos, hay factores que tienen que tenerse en cuenta para ayudar a nuestros equipos para alcanzar un buen nivel de éxito. Y esta es una combinación de un ambiente regulatorio y también la viabilidad del mercado y también un cliente o gobierno que pueda patrocinar el proyecto. Y tercero, tenemos ciclos y mandados a nivel del estado, del federal, y el mandato tiene que tener entonces el tiempo adecuado y tienen una ventana de tiempo para entregar el proyecto al mercado. Entonces, ambos son los factores de éxito que desde nuestro punto de vista existen y también queremos o estamos tratando, tratando entonces de añadir esto al portafolio de BNDES. Tú has hablado de puntos importantes. Si puedo destacar uno, si pudiera destacar uno, eso también entiende, el gobierno tiene que entender esto y esto es clave, que el gobierno le permita hacer muchas cosas de manera correcta. Y es muy interesante, quisiera volver a esto más tarde. Y ahora voy a seguir, le voy a dar la palabra a mi buen amigo Marcos. Trabajamos juntos en la unidad PP del BID. BID, ¿podrías compartir tu perspectiva desde el punto de vista de la institución en la que trabajamos? Gracias, Pablo, Guillermo y Ian. Es un privilegio estar aquí discutiendo esto que técnicamente es el tema más importante que está sobre la mesa. Me pueden escuchar bien, pregunta el señor. ¿Qué es el tema más importante cuando hablamos de la participación futura del sector privado? En América Latina, cómo diseñar las instituciones y preparar los proyectos que van al mercado. Es el tema crucial. El BID siempre ha priorizado el esfuerzo asociado a la preparación de proyectos y estamos muy orgullosos de ser uno de los aliados del mecanismo PSP. Nosotros, así como nuestros colegos, también compartimos su entusiasmo, puesto que el mecanismo ha sido sumamente exitoso. Como Ian lo ha dicho, hay un 80% de éxito. no solamente en nuestras instituciones con las que hemos estado en contacto, pero también en todos los gobiernos de Latinoamérica en general. Y Guillermo citó el éxito general, que es un punto clave para cambiar la vida de la gente. Entonces, que estos tipos de proyectos y son referencia en sus proyectos sobre educación y salud. Y a medida que nos profundizamos, pensamos, ¿qué es lo que ha tenido tanto éxito? Creo que el mecanismo ha comprobado esto. Tenemos que, cuando fue creado hace 15 años, había una discusión muy clara en Brasil y también se discutió en otros países de la región, que decía, ¿cuáles son las características que tienen que ser proyectadas para una institución que prepara proyectos? Tiene que ser dentro de la administración de los ministros, el ministro de Transportes o el ministerio, o el ministro de Salud tendría que diseñar esas APPs. Y dijimos, no, tiene sentido para algunos de nosotros, por lo menos, que la estructuración del sector privado es una tarea tan específica que tiene sentido diseñar una institución que no se enfoque en la salud o transporte, sino la gestión de las APPs, preparación de transacciones. Una institución que tiene que estar separada de las instituciones que diseñan las políticas, las políticas públicas. Era un caso obvio y fue difícil la decisión, porque había instituciones como el ministerio que decían, no, nosotros vamos a hacer eso. No hay motivo para tener una tercera parte, una institución de terceros para hacer la preparación de los proyectos. Y como este mecanismo hace 15 años que está implantado con un nuevo registro, fantástico. Entonces, el caso tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque preparar los proyectos de participación en el sector privado en sí mismo es una actividad muy específica. Los políticos no tienen la base, el conocimiento base o especialización para hacer esa preparación. Tienen muchas cosas que hacer. Tienen que implantar las políticas públicas y diseñar APPs. No es lo mismo, es diferente. Y por eso que tenemos hoy el nombre de mecanismo de preparación de APPs. Es una perspectiva del BID que tiene sentido. Claro, hay problemas que surgen y también hay desafíos. Pero quiero decirles que el BID ha creído que una entidad dedicada a los proyectos no son las entidades que son propietarios de los contratos de concesión. Hemos apoyado a todas las instituciones y también IFS también lo ha hecho en otros países como Colombia, Jamaica y otros lugares del mundo. Todos creen en eso. Necesitamos expertos profesionales que es diferente de expertos en transporte o en financiación o otros tipos de inversiones. O prácticas profesionales en otros tipos de inversiones. Esto ha creado un desafío. Y uno en particular es que tenemos que observar este desafío a medida que progresamos. que si creemos que tiene que haber un diseño específico, necesita, tiene que estar muy consciente de lo que genera valor al sector público. porque es un buen proyecto. Hay un lado público de este proyecto. Y esto lo dejo para que discutamos más tarde, Pablo. Muchas gracias, Marcos. Es un pensamiento profundo y tiene mucho impacto. Y pienso que aquellos como nosotros que trabajamos para nuestros gobiernos, respectivos gobiernos, y las personas nos están observando, el pensamiento público es así, ah, bueno, está muy bien, pero, ¿cómo puedo hacer algo similar en mi país? Y vamos a darle la palabra a Ian. Ian, ¿esto se puede replicar? Porque creo que un elemento clave que ha surgido es la independencia técnica. O sea, va más allá del ciclo político, porque son más cortos estos ciclos políticos. Pero cada país es diferente. No es como tener una receta y la se aplica. Entonces, la ponemos en una olla y puede funcionar para todos. ¿Podrías compartir tu opinión, por favor? Pablo, en teoría se puede replicar, pero depende de algunos factores de clave de sucesos que ya se han citado. Uno es combinar el conocimiento local sobre la atracción de la oportunidad y el conocimiento de las realidades en el desarrollo del proyecto y compromiso y combinando estas cosas con, digamos, la pericia. Tenemos tres o cuatro factores de éxito que tú has citado. Hacer alianzas con el gobierno no siempre ha funcionado. Uno de los casos que puedo recordar en términos de instituciones o cuáles serían nuestros roles. y otro caso. Desde el punto de vista legal, a veces no pueden hacer eso con alguna institución internacional y no podían, desde el punto de vista legal, trabajar. Cuando pensamos a nivel nacional, país por país, es importante pensar en el tamaño del país o de la región. Es más atractivo, tal vez, hacerlo en un país más grande para satisfacer necesidades como en Brasil. y también se pueden hacer en otros países. Si vamos al nivel regional, tratamos de hacerlo también aquí a nivel regional, tenemos algunos desafíos. Por ejemplo, cuanto más se aleja de la localidad, de la realidad política, eso es un desafío, de la realidad política. Y si su proyecto, si usted tiene un equipo de proyectos como el PSP, como hay en Brasil, en otros países no hay, pero en otros mecanismos realmente tienen algunos equipos que quedan muy lejos del proyecto que se está desarrollando. Y eso se separa en lo que está pasando. Está muy separado de lo que ocurre en el lugar. en el lugar. Y eso se separa en el lugar. teniendo un mecanismo dedicado al propio país, si tiene una escala, o si quiere también, quiere hacer un mecanismo para un grupo de países, hay que tener en cuenta justamente la distancia y el conocimiento de las realidades. Y lo último, desde el punto de vista financiero, cómo va a funcionar muchos de los desafíos que teníamos es que tienen que tener recursos disponibles para permitir el desarrollo del proyecto, para juntar entonces una estructura financiera para tener éxito. Gracias. Gracias, Ian. Muy interesante lo que has comentado. Guilherme, tú sabes, tú conoces Brasil, eres experto en Brasil, pero Brasil es muy diverso. tiene otras experiencias en términos de preparación de proyectos que se estén llevando a cabo o en curso. Sería bueno saber su opinión, porque evidentemente tú trabajas con diferentes arreglos. ¿Hasta qué punto estos otros arreglos fueron inspirados por el mecanismo o por el instrumento y se han mejorado y se han mejorado y mecanismos que ustedes han implantado hace 15 días los están mejorando hoy en día? Brasil es un país inmenso, casi un continente en términos de tamaño y población y necesitamos combinación de fuerzas para encerrar la brecha de estas áreas. Hemos visto actualmente que el PCP o el mecanismo este tiene su propia cartera y tiene complementaria y también hay una combinación que ayuda a alcanzar mejores niveles de desarrollo y siempre estamos discutiendo las mejores prácticas y cómo podemos interactuar, cómo podemos entendernos entre nosotros. cosas que ya funcionaron en el pasado incluyendo lo que hizo IFC y sus casos de éxito o sea experiencias que nos ayudaron bastante en la estructuración de las unidades de consultoría como estructurar también nuestros procesos internos como contratar en empresas de consultoría de alto nivel como administrar las como mejorar las relaciones que tenemos con los gobiernos o sea muchas maneras y aprendemos de esta experiencia y creemos que hoy tenemos un método diferente en nuestra unidad incluyendo las lecciones aprendidas con el mecanismo muy bien muchas gracias Guillermo y ahora Marcos voy a recalcar o enfatizar su último punto de la discusión habló de del diseño del caso de diseño o PSP el caso como institución de diseño pero también habló y trabajó algunos desafíos no todo es color de rosa sería interesante saber de los retos de su última intervención sí sí la verdad nada no todo es color de rosa claro uno de los fundadores del mecanismo está aquí en el auditorio Enrique Pinto pero cuando lo hicimos por primera vez el diseño la idea era crear un equipo profesional dedicado para estructurar estos buenos proyectos y y claro trabajar con buenos proyectos si un país en Latinoamérica tiene esta preocupación en hacer un PSP y con este mecanismo de desarrollo necesitamos tener una visión clara de que queremos que es un buen proyecto y típicamente cuando hay un profesional una comunidad de profesionales de infraestructura que necesita mecanismos para garantizar buenos proyectos en el mercado esto es un sinónimo de un proyecto que pueda ofrecer un equilibrio entre los riesgos de retorno y buenos resultados pero hay otra parte en esta historia los proyectos necesitan también tener valor para el gobierno para los usuarios también para los inversores por supuesto y yo creo que en 2021 la evolución de los programas de app en latinoamérica estamos en un punto en el que ser bancable no es suficiente que necesitamos de inversión del sector privado infraestructura pero hay que ser atractivo desde un punto de vista del sector privado también y financiero y no puede ser el único y la verdad es que es relevante pero no debería ser el único y tal vez ni siquiera la fuente primaria de evaluación de viabilidad o sea la región necesita latinoamérica necesita y también el resto del mundo lo imagino necesita promover inversión que genere valor para los usuarios en términos de calidad de servicio de servicio el medio ambiente sostenibilidad y sostenibilidad fiscal también un buen proyecto el concepto del buen proyecto ha evolucionado en los últimos 30 años y los nuevos mecanismos necesitan entonces incluirlo y así si reanudamos el tema que puso Pablo si consideramos las lecciones del BID y este aliado o los aliados de estas instituciones como BNDES lo que necesitamos es cada vez más dirigir nuestro enfoque a estas entidades y eso comprueba que necesitamos de profesionales y mecanismos de preparación de proyectos o sea que necesitamos crear valor para los inversores claro y también crear valor cada vez más para los usuarios y el gobierno también o sea el concepto de proyecto de un buen proyecto necesita aclararlo y no siempre fue el caso en otras instituciones y otros momentos y eso debe ser el enfoque para el futuro muchas gracias Marcos tenemos unos cinco minutos más quisiera empezar a cerrar pero comentar lo que dijo Marcos porque esta parte es muy interesante ¿qué sería un buen proyecto? si lo comprendí bien una manera de ver o mirar estos proyectos sería un proyecto que crea valor para todos los stakeholders inversores usuarios y los que están también involucrados en la preparación de proyectos no siempre lo consideramos porque a veces no se puede olvidar que tal vez el mejor criterio para juzgar un proyecto exitoso bueno en general más ofertantes que se imagina y cuáles serían los beneficios para la sociedad por ejemplo y muchas veces cuando se prepara un proyecto es bastante difícil cuando se arma un proyecto y luego se lo prepara a equilibrar todos los elementos o sea voy a preguntarle a Ian Ian ¿cómo ve el mecanismo en los próximos años? ¿cómo podemos trabajar aún mejor? bueno dos puntos primero lo que dijo Marcos que es un buen proyecto pienso que sea un proyecto sostenible en primer lugar no sólo en términos sociales y medioambientales pero también desde el punto de vista del gobierno gobernanza y corporativo y también comercialmente y financieramente también sostenible o sea que haya una estructura que sea sostenible en todos estos desde todos esos puntos de vista y que el contrato equilibra o hay un equilibrio entre los auspiciadores y el gobierno cuando se cuando hay una app es como una boda un casamiento o sea hay que tener flexibilidad en este contrato para que sea sostenible y por sostenible queremos decir medioambiental social financiero comercial y también que sea flexible para que en 10 años si hay necesidad de cambios que se pueda cambiar con los nuevos retos los usuarios la población y todo y también por ejemplo cuando hubo la COVID-19 y hubo tantos cambios en el mercado hay que adaptarse para mí ese sería un proyecto sostenible que sea flexible en todas estas situaciones y en términos de a dónde qué va a hacer el mecanismo bueno uno de los retos tal vez el principal para es que esté bien financiera financieramente y este es un punto clave y claro contratar buenos profesionales también cómo manejar el éxito y el crecimiento del programa y cómo se hace esto con un abordaje o método sistemático con muchos proyectos y esto es todo muchas gracias Sian vamos a darle darles la palabra a guillerme y marcos y ahora en el último punto de y en cómo se puede manejar administrar el éxito en ambientes complejos como brasil y nuestras instituciones no son fáciles de manejar cómo manejarlo administrarlo guillerme me gusta el abordaje o la idea de marcos de stakeholders múltiples y encontrar un interfaz entre las prioridades del gobierno y que sea un proyecto bueno para todos los otros stakeholders cuando encontramos oportunidades y podemos poner en marcha todos estos elementos y cerrar las brechas para que todo se haga relevante incluso para el sector público que necesitaría el mecanismo de todos modos o sea sería una oportunidad una prioridad para el mecanismo y todos los aliados o sea la gobernanza de la del mecanismo y discutimos las oportunidades en muchos sectores ferrocarriles y muchos otros y pensamos que el BNDC estaría bastante feliz en pensar en otros casos de éxito que dijo o mencionó y en o sea que se pueda utilizar lo que tenemos tenemos límites de recursos y cómo utilizarlos y cómo trabajar con proyectos juntos para poder también ampliar la escala de los resultados que obtengamos Marcos tiene 30 segundos para sus últimos comentarios perdón sí 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 pero yo creo que para el BID es un placer ser un aliado de estas instituciones y claro hay siempre que pensar en las vidas estos son proyectos sostenibles que entregan valor a los usuarios y los gobiernos pero cómo hacemos podemos cambiar las vidas de manera sostenible en el siglo 21 y los mecanismos necesitan equilibrar la necesidad de independencia y la necesidad de estar alineados con estos objetivos estratégicos y como dije en el comienzo esta manera de trabajar en el futuro y esto es lo que intentamos reproducir en muchos países en todo el mundo para contribuir para un mundo mejor en el futuro con mejores servicios inversiones y que podamos entonces alcanzar nuestros objetivos y cambiar el mundo muchas gracias Marcos y ahora como vamos cerrar el círculo y cerrar el panel muchas gracias a todos los oradores fue una discusión increíble muchas gracias a todos que nos escucharon si tienen alguna pregunta podemos por favor envíenos las muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.